Quiero compartirles una sorpresa que me vine a encontrar aquí a la Teletón, un testimonio de vida, de un milagro de amor realmente, pero sobre todo porque se trata de que el pequeño héroe que les voy a presentar a continuación y que viene acompañado de su mamá, pues ¿qué cree? Es mi tocayo, se llama Robin William Hernández y su mamá, Doña Karen. Doña Karen, compártame cómo ha sido el proceso de recuperación de Robin durante las terapias de Teletón. Desde luego, pues él está acá compartiendo, ya ha compartido también su historia con las personas que han venido a ver las actividades. Cuénteme, porque Robin está estudiando, él está llevando prácticamente una vida normal, está estudiando, se comunica y pues yo creo que el proceso es evidente. Pero cuénteme, ¿cómo empezó este testimonio, la historia de Robin? Muy bien, muy bien. A los ocho meses nuestro periatra nos notificó que Robin fallecía de parálisis cerebral y desde ahí nosotros empezamos nuestro proceso de rehabilitación para con nuestro hijo Robin. Tenemos 12 años de estar asistiendo a Fundavie, a Fundavie Chiquimula. El proceso ha sido muy lento, pero los poquitos avances que hemos tenido, pues han sido seguros, así como dicen en la tortura, lento pero seguro. Y no importa cuánto tiempo más nos llevemos para poder rehabilitar a nuestro hijo, lo vamos a hacer. Robin ha avanzado porque ha fortalecido tronco, ya sostiene un poquito más, se sienta solo, ya se coordina un poco su pintado, escribe, dice algunas palabras, tantas cosas. Y se azarea también seguido. Mira, lo que me asombra de la historia de Robin y su mamá es que ellos residen en Cabañas, Zacapa, y viajan 100, ¿cuántos kilómetros? Ah, no, 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 si veníamos hasta aquí. No, entonces viajan de Zacapa a Chiquimula para las terapias. Ajá, y son 75. Esto es un esfuerzo bastante grande porque usted sabe muy bien el transporte, muchas veces hay que pagar hospedaje dependiendo el tiempo que se lleve. Pero ha valido la pena y cuénteme cómo ha sido ese desarrollo en la recuperación física de Robin, cuál era el estado de él antes para comprender cómo está él ahora. Sí, Robin era aguadito, no se daba vuelta en la cama, solo acostadito, no caminaba, no hacía ningún movimiento. Pero a partir de los tres años, él ya empezó a mostrar sus cambios y hasta ahorita, ¿verdad? Que ya tiene muchos más. Robin, me cuenta doña Karen que se comunica por señas. Por señas. Pero ha encontrado la forma de adaptarse al mundo y de adaptar el mundo a él. Ahorita, pues, me cuenta Karen, él está nervioso, está de alguna manera emocionado. Emocionado, también. Así es su comportamiento. Pero él lleva una buena relación con sus compañeros del colegio. Así es, buena relación. Él lo quiere mucho, él comparte, él le gusta entregar los cuadernos cuando la señora le pone las tareas. Él allá anda en un andador bastante grande. El andador es la araña, la misión a la araña que decimos cuando tenemos a nuestros niños de ocho meses, siete meses. La de Robin es bastante grande y él así estudia allá. En eso estudia y ese traslado de un lugar a otro. Él le gusta colaborar, comparte mucho con sus compañeritos, juega y pelea también. Ah, buenísimo. ¿Usted ha escuchado, doña Karen, aquel dicho popular que dice, no hay dos glorias juntas? No hay dos glorias juntas. ¿La ha escuchado? Sí. Bueno, señores, ustedes están viendo dos Robin juntos. ¡Sí!